hola me preguntaron cómo recuperar el córtex prefrontal es decir las capacidades cognitivas y de creatividad luego del abuso narcisista estas capacidades se ven disminuidas resulta que cuando la amígdala se activa la amígdala está acá atrás detecta la amenaza no entonces cuando detecta la amenaza todos los recursos de sangre de todo de nuestro cerebro de nuestro cuerpo van hacia la amígdala entonces esta parte se queda sin sangre y entonces perdemos nuestra capacidad cognitiva de discernimiento de creatividad no porque porque nuestros recursos están siendo bien utilizados y va todo hacia la amígdala y es la parte nuestra que se ocupa de discernir si tenemos una amenaza si tenemos que salir corriendo si tenemos que atacar o si tenemos que congelarnos para salvarnos nos mantiene a salvo ahora una vez que ha pasado que hiciste contacto cero que tomaste mi curso de contacto cero una vez que estás de contacto cero que pasa empezás a sanar pero tarda en volver nuestra capacidad cognitiva te ves como que la perdiste que te cuesta leer te cuesta concentrarte te cuesta ser creativo creativa no entonces qué puedes hacer puedes empezar a cuidar te tenés que cuidar tu estado físico no sólo psicológico ir a terapia también tenés que hacer gimnasia tenés que salir a caminar tenés que tener disciplina fuerza para cuidar tu parte física no tomar alcohol te tenés que cuidar como un bebé como digo siempre tenés que comer sano no es un esfuerzo que hay que hacer para volver a recuperar todo además de eso algo que genera oxitocina que es lo que es una hormona que nos ayuda a recuperar esta capacidad de bajar nuestro sistema simpático y regularlo con el para simpático es la oxitocina y esto se obtiene estando en relaciones con gente agradable miren qué fáciles que somos no disfrutar estando con alguien que te quiere no está pero no me refiero a relaciones amorosa solamente puede ser con filial puede ser amigos pueden ser familia no todo eso genera oxitocina que es la hormona le dicen del amor que es la que nos mantiene bien estar con gente sana te hace muy bien es simple cuando uno lo analiza así igual bastante simple el tema hasta nuestro terrofísico nuestro cuerpo nos dice te hace bien estar con gente que te trate bien porque generas hormonas que hacen bien que sanan hay una hormona que incluso calma el dolor que también que se genera estando sonriendo estando bien con gente es impresionante bueno espero que les haya servido